El discurso de dos años de gestión del mandatario Juan Carlos Varela aún sigue generando reacciones. Esta vez los ciudadanos opinan. Según estos panameños consultados, el discurso del mandatario fue vacío y escueto, dejando de lado temas importantes para el país, como el transporte, tanto de la deficiencia del metrobús como el aumento de busitos piratas en el este y oeste de la ciudad. Bueno, miren, en temas como el transporte, creo que... ...en estos momentos. El transporte está muy horrible, no veo que haya avanzado casi nada. Primeramente, cuando compramos los corredores, se dijo... ...por el momento. La comida había que bajarla, pero no lo ha hecho todavía. Y el transporte, igual como dicen, hay que trabajar mejor. Por otro lado, hay quienes se enfocan en la seguridad, un punto que en el discurso del presidente no fue de gran relevancia para los panameños, quienes creen que es más importante solucionar los problemas del pueblo que hablar de futuros proyectos. En este país hay que destacar, por lo menos que en materia de salud pública estamos muy mal, uno. En materia de seguridad estamos muy mal, a pesar de que lo tomó muy aéreamente. Hay muchos temas, que no es el crecimiento económico, no son los proyectos que van a venir, sino es que la población está sufriendo en carne propia cosas como el aumento de la canasta básica, otros elementos. O sea, no es un discurso completo, es un discurso que para mí es solamente una parte de los graves problemas que tiene la sociedad panameña. Bueno, yo creo que la seguridad. Hoy he tenido dos personas que han fallecido últimamente. El discurso del presidente Juan Carlos Varela ha sido cuestionado, además, por políticos y empresarios, quienes argumentan que el país también vive otras problemáticas como la recolección de la basura y la escasez de agua potable en varios sectores del país. Belsis Binda, NEXT, Noticias. Bien, hoy fueron entregadas las credenciales al nuevo rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores. Los estudiantes esperan transparencia de esta nueva administración. Bueno, espero que cumpla con todo lo que ha prometido. Y espero lo mejor de él y que nada sea mentira. Lo que yo quiero es que nos renueve esta universidad para que esta universidad llegue a un nivel muy óptimo, que la educación sea de primera y al mejor nivel. Más justo, más transparente y que se haga un gobierno de rector con más claridad y más solidez.